Bueno, ahí estaba yo todo triste, porque murió mi padre y ojalá volviera a ver a mis amigos. ¿Qué fue ese ruido? Iré a la sala. Hola, hay alguien aquí. Hola, mire. Si no me responde yo te disparo. ¡Oh hija chicos! ¿Cómo volvieron a mi mundo? Creo que debería estar en su universo. Dime por qué regresaron aquí amigos. Osvaldo tenemos mala noticia. Osvaldo Silla X regreso y ahora será poderoso y después destruirá la ciudad y será el fin. Osvaldo creo que no haya derrotado a Osvaldo Silla X y volvió y será poderoso. Osvaldo Silla X y después destruirá la ciudad. Y es el fin. Osvaldo no sé qué hacemos si vuelve Osvaldo Silla X y será poderoso y no sé qué haremos para derrotarlo. Rotarlo vamos equipazo tú y nosotros. Ok chicos para salvar el mundo necesitamos más Chems Youtuber para salvar el universo ok chicos. Ok solo explique cómo volvió Osvaldo Silla X y te ayudaremos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!